Más de mil odontólogos no pueden registrar sus títulos de cuarto nivel obtenidos en Brasil y Venezuela. Denunciaron que una reforma aprobada en 2020 impidió la validación. En la asamblea, los delegados del CES reconocieron que hubo un error y ofrecieron solucionar el tema. Jessica Sánchez es odontóloga. Estudió una especialidad en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Culminó los estudios y aunque al principio comprobó que ese título podía ser registrado en el país. Una reforma aprobada en 2020 cambió todo. Nos impiden este registro, nos mandan a unas universidades privadas o fiscales, pero no hemos tenido respuesta tampoco. Ya son cuatro años y no tenemos una respuesta. Cerca de mil doscientos odontólogos no han podido registrar sus títulos universitarios. Jessica dice que la inversión que hizo es muy alta. Alrededor en mi posgrado estamos hablando de unos veinticinco mil a veintinueve mil dólares. Ella y varios odontólogos más fueron recibidos en la Asamblea Nacional. Contaron sus historias. No podemos trabajar como especialistas. No podemos sostentar títulos en instituciones públicas o privadas. No podemos abrir un consultorio de especialidad. Ni tampoco podemos ser docentes de universidades. Dos delegadas del Consejo de Educación Superior estuvieron presentes. Reconocieron que hubo un error. Dijeron que está en trámite una reforma para solucionar el problema. Reconocemos esta problemática. Nosotros venimos trabajando en la reforma del reglamento desde enero. El mismo ya fue aprobado en primer debate. Se van a abordar varias temáticas, incluidos temas que permitan facilitar el registro de títulos de personas que se encuentran en condición de movilidad humana. Y así también se está considerando el tema de los títulos Lato-Censo. Han solicitado un informe a la Secretaría de Educación Superior. Estaría enviado el informe el día de mañana. Los odontólogos se reunirán con las autoridades del CES para entregar aportes a la reforma que está en trámite. Cristian Hidalgo, TC Televisión.